En Automartín Alcañiz premian tu fidelidad como propietario de un Nissan, por eso si tienes que llevar el coche al taller no sufras porque te dejan uno de estos tres vehículos gratuitamente mientras dura tu reparación. Y si lo que te preocupa es el dinero te hacen un primer chequeo gratuito y además te igualan el precio si has encontrado otro presupuesto comparable y es que Nissan premian tu fidelidad. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación Nissan, garantía de buen servicio. Hoy nos encontramos en la plaza de España de Fuentespalda junto a la iglesia parroquial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos por delante el primer fin de semana de este mes de junio, junio que ya da comienzo al verano meteorológico, no obstante no será hasta el próximo 22 de junio cuando empiece el verano astronómico. Tenemos por delante un fin de semana en el que van a subir las temperaturas, ya lo hemos notado hoy con esa parada de los vientos de cierzo y ya alcanzamos temperaturas que superan incluso los 30 grados. Mañana vamos a continuar con esta tónica pero vendrán las tormentas, tormentas que serán frecuentes en todo el territorio que aparecerán por la tarde y que localmente pueden ser bastante intensas aunque también habrá lugares en los que no se producirán. El domingo esas tormentas irán a menos, pueden producirse ya más localizadas en el maestrazgo Matarraña o incluso en cuencas mineras pero ya desaparecería bastante el riesgo de tormentas si se impondría el sol y este ambiente ya caluroso, casi de pleno verano. Y para finalizar haciendo referencia a que en junio es muy extraño que no escuchemos tronar antes de que se produzcan precipitaciones, recuerden en junio lloverá pero antes tronará. Que pasen un feliz fin de semana. Todas las ventajas de ser un propietario de Nissan las tienes aquí en Automartín Alcañiz.